Y a mí me dijo el gobernador Morales que tenían 60 denuncias preparadas para ir presentando una tras otra a medida que se fueran cayendo. Porque el objetivo es sacarla de circulación a como dé lugar. Que le hayan dictado la prisión preventiva hoy es de alguna manera un intento de blanquear una situación irregular porque está privada de su libertad hace 90 días sin ninguna decisión judicial. Recién hoy le han dictado la prisión preventiva. Pero es nada más que un blanqueo formal porque el código procesal de la provincia de Jujuy exige que haya una semiplena prueba para dictar la prisión preventiva. Y no hay un solo documento firmado por Milagro que la vincule con los hechos que se están investigando. Por eso la figura de la asociación ilícita que es la figura más fácil a la que se recurre para privar a una persona de su libertad cuando no hay elementos de prueba de que haya cometido algún delito específico. Entonces la asociación ilícita es la figura genérica que encubre cualquier cosa. Y tan irregular es esta situación que no ha habido procedimientos contra los funcionarios de la provincia de Jujuy ni contra los funcionarios de los municipios de Jujuy que eran quienes manejaban el dinero. Es decir, porque el mecanismo de la construcción de viviendas en la provincia de Jujuy de acuerdo a los planes nacionales de viviendas era el siguiente. El plan era un plan nacional. La nación hacía el desembolso del dinero a la provincia. La provincia lo transfería a los municipios y los municipios contrataban con las cooperativas. O con las empresas, si preferían contratar con empresas. Y los pagos que iban recibiendo a las cooperativas estaban atados a la certificación de avance de la obra por parte del municipio. El intendente de la capital, Jujuy Jorge, vicepresidente nacional de la UCR, es quien firmaba, no Milagro Sala. Si hubiera algún delito allí, el que tendría que estar preso es Jujuy Jorge, no Milagro Sala. Ahora ellos dicen que si no le liberaban la plata a Milagro Sala, enseguida Milagro Sala le revolucionaba la zona porque los iba a ver, les armaba unos líos. El mismo Fellner dice, no me consta, pero dice que él había confesado que le tenía miedo a Milagro Sala. Tenía más poder que él. Bueno, es posible que Fellner le tuviera miedo. En el año 2009, Morales presentó en el Senado un pedido de informes, un pedido de investigación sobre Milagro Sala, donde dijo una cosa muy clara. Dijo, tiene tanto poder que se ha constituido en un contrapoder al poder económico en la política jujeña. O sea, no había buenos ojos ahí. Eso es lo que no le perdonan. Digo, porque toda esta clase política, los Fellner, los Morales, son todos contadores de Ledesma, son todos contadores de Blackier. Son todos empleados de Blackier. Y aparece esta India desacatada y comienza efectivamente a revolucionar la provincia. Pero en el buen sentido de la palabra, no en el mal sentido de la palabra. Ahora, todo es bueno lo que hizo Milagro Sala. Usted no tiene una visión, por lo menos le surgen algunas dudas de algunas cosas. Un tema, por ejemplo, que las propiedades no eran de la gente y ella definía quién se quedaba, quién vivía, quién las sacaba. Eso no es cierto, porque la titularidad de las viviendas no la daba la Tupac Amaru, la daba el Instituto Provincial de la Vivienda. Pero lo manejaba ella eso. No, no lo manejaba ella, lo manejaba el Estado. O sea, esas denuncias de gente que decía si yo no voy, si yo no acompaño a Milagro, me sacan la casa. ¿Usted no cree que son ciertas? No, no, yo no creo que sean ciertas. Y lo que está pasando en este momento en la provincia de Jujuy es que el gobierno del contador Morales le da a elegir a los intendentes, a las cooperativas, a los dirigentes políticos, o acusás o sos acusado. O señalás o sos señalado. Hay un proceso extorsivo en marcha con una justicia absolutamente colonizada. Yo he escrito un libro que llama Hacer la Corte, sobre la ampliación de la corte que hizo el gobierno de Menem en la nación. Bueno, Morales la hizo más completa que Menem. Amplió de 5 a 9, pero al segundo día de gobierno, no al segundo año como Menem. Y además se votó a la mañana y dos diputados radicales que votaron la ampliación a la mañana siguiente asumieron como miembro de la Corte Suprema. Y la presidenta de la Corte Suprema, que es otra ex diputada radical, designa para hacerse cargo de las causas contra Milagro Salas al padre de sus nietos, al exposo de su hija. Y yo tengo una foto del ministro de Seguridad de Morales en una situación bastante íntima con la fiscal designada ad hoc para todas las causas futuras que pueda haber contra Milagro Salas. Digo, lo que está pasando en Jujuy, en la capital federal no se conoce. Es un absoluto escándalo de violación de todos los derechos, de todas las garantías. Ahora, que en los procesos de construcción de viviendas pueda haber habido alguna irregularidad a lo largo de 12 años de trabajo, bueno, eso habría que hacer una investigación a fondo que no se está haciendo y probablemente aparecería algún tipo de irregularidad, pero absolutamente focalizada, determinada. Pero la idea es que esa organización era una asociación ilícita formada para delinquir. Digo, han transformado a la provincia en un sentido muy positivo. La gente más privada de derechos, de recursos, de alfabetización, de capacidad, fue organizada en la Tupac Amaru para realizar obras cooperativas de construcción de viviendas más rápido, más barato, empleando más maná de obra que las empresas privadas que lo hacían antes. Han construido miles de viviendas, además de viviendas, han construido obras fantásticas que yo he visto, natatorios enormes con tipo de pileta olímpica, que es una cosa que irrita profundamente a la clase media de Jujuy. Que los negros tengan una pileta es una cosa que los indigno, los subleva. Eso es subversivo. Y efectivamente, Milagro en ese sentido es profundamente subversivo. Trastornó una lógica de funcionamiento del bipartidismo peronista radical subordinado a Blaquiere y a Ledesma. Y se constituyó en un poder emergente, en un poder popular emergente. Y eso, naturalmente, trae fricciones.